Cinco acciones de inconstitucionalidad, dos de las cuales se referían a las promovidas por Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es que por ahí vi una cabeza del periódico 24 horas que cada vez no veo, no entiendo muchas notas de ese periódico, entiendo que tiene que ver con sugerencias de su dueño aquí en Puebla. Sí, sí, lo digo así claramente, está jugando a la política desde el periódico el empresario este. Y entonces, no es así, que quede perfectamente claro. La fórmula que aplicó el Congreso fue declarada por la Corte Constitucional, por ocho votos contra tres votos. Ocho a favor, tres en contra. Entonces, eso es lo que se resolvió ayer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se cuidó mucho esa fórmula y el Congreso fue muy cuidadoso, tuvo asesores muy importantes.